hola hola mi gente bella mi gente definitivamente esta vez si no hay quien detenga don pedro don pedro está disfrutando a su hijo juan carlos el hijo menor que tuvo con la señora por lo cual doña rosa se divorció ahora sí don pedro rivera no tiene quien le prohíba adelante don pedro de su rabas por qué dices eso porque sí que va a estar más bonito que tu padre pues no sé qué te dicen decirte pero es la verdad pregúntale la vuelta a la cámara para allá para que vean no me pregúntale a mi madre nomás a ver qué dice tu madre que sabe ahí está ahí está un tesla al moro es como el de mí estaba aquí en el acuario estaba por allá en san pedro hay varios acuarios hay uno en el país también padre en el tesla ya vieron que está dando su está regalando su tesla pero no me lo regala a mí pues no no lo estamos regalando el 200 dólares van el boleto porro compraste los tres no me regalas 100 boletos o regálame los mil boletos y ya desde luego luego vaya para mi modo yo me imagino que lo que va a decir la gente porque hay mar y moreno disculpa que me force ever security patrón entonces ahí está dice que tiene que está asegurado verdad que hay security entonces a ver que puedo decir yo una estatística hubiera buscado en google una estatística del pike estadística estadística burro ya me está diciendo burro aquí vinimos a el pike de long beach le vamos a comprar unos pantalones a mi padre de gimnasio porque mi papá tiene los mismos pantalones de hace como 20 años y nunca cambia si cabes si te puedes estacionar aquí si hijo estás desde right now estás seguro yo no más digo porque está eso que el comentario que hizo así es me está regañando sí ya sé es que desde todavía no se casan y ya te traen de las puras narices papá cómo que no cómo que no por qué por qué te tiene que regañar es como yo cuando te estaba regañando por qué no me contestabas el comentario ahí vas así que no le pegas no le pegas papá de mi estatura no sale en la cámara ya te dije que me tienes que ir respetando si te respeto ¿qué hice? esto se te va riendo porque estoy chaparro yo no me reí tú te reíste eso no es cierto yo no me reí tú te reíste tú te reíste yo no me reíste yo no me reíste